Sí, esto es una fecha programada, ¿no es cierto?, en el calendario anual que tenemos, las 10 horas a la americana, es un concurso por pareja, son dos pescadores o equipistas, pescan una hora cada uno, ¿no es cierto?, dura 10 horas, esto va a estar finalizando a la una de la madrugada, así que, y bueno, con una buena cantidad de concursantes. ¿Tiene modalidad de pesca en costa, pero también tiene modalidad de lancha? No, esta es pesca de costa, ¿no es cierto?, como te dije, con caña libre, carnada libre, y la metodología es de una hora cada uno de los equipistas. ¿Cuántos inscriptos hay este año? Bueno, acá tenemos 42 pescadores, así que 21 parejas, que es un buen número, creo que esos son más o menos el número que son los que llevan a cabo las prácticas de costa acá en el club. ¿En qué consiste el premio para que, bueno, gane este evento? Bueno, el premio son trofeos, ¿no es cierto?, y más allá de eso, esto es una fecha para el ranking del club, para fin de año, para tener los mejores clasificados, son los que participan en la Federación Misionera de Pesca, ¿no es cierto? Bueno, por suerte el clima está acompañando, así que todo listo para una jornada pura pesca. Yo creo que esto va a ser, en tema clima, va a ser muy bueno, y están saliendo muchas especies, así que yo creo que va a ser una buena jornada de pesca.